Profe, profe, yo ya tengo un equipo de clase creado, pero llegó un alumno nuevo. Llegó un integrante nuevo y no sé cómo hacer para crearlo y para agregarlo. Cerebrotes, bienvenidos. Luis Fernando les saluda. ¿Cómo están? Espero que bien. Esa es una realidad muy común, muy común. Ya tenemos el equipo creado y llegó un nuevo alumno. Nos toca agregarlo. Vamos a hacerlo. El equipo ya está creado. Fíjense que aquí, y este es un caso real que me pasa precisamente hoy, aquí yo ya tengo mis equipos de este semestre, de mi trabajo. En este equipo, que se llama Empaques Núcleo, me llegó un alumno esta mañana. Me llamó mi jefe para decirme, oiga, hay un nuevo integrante de su equipo que se va a unir. Entonces yo le digo, listo, lo voy a unir. Pico el equipo, paso número uno. Y luego de que pico el equipo, vengo a estos tres punticos que hay acá, mírenlos. Aquí me voy a mover para que se vea. Al lado del nombre del equipo hay tres punticos, le doy clic y me dice administrar equipo. Fíjense. Pero también me dice administrar el canal o agregar un miembro. Yo lo puedo agregar desde aquí al equipo o lo puedo agregar desde aquí. A mí me gusta más desde aquí. Yo pico administrar equipo y en administrar equipo me sale a la derecha agregar miembros. Aquí me sale que yo soy el propietario, que tengo 20 maravillosos invitados y miembros, que son todos mis compañeros de clase a los que les comparto las lecciones. Y aquí voy a picar agregar miembro. ¿Cierto? Voy a colocar el apellido de mi alumno y aquí ya me sale. Entonces pico aquí y le digo agregar. Antes tenía 20 integrantes más el administrador que era yo. Aquí ya me salió que está y le digo cerrar. Ya me salió, fíjense, que ya no tenía 20 sino 21 y ya se agregó. Por ahí debe estar. Estoy seguro que está porque ya tengo 21. ¿Listo? Eso en cuanto a agregar miembros a un canal de Teams o a un equipo de Teams. También lo puedo picar acá y decirle desde aquí mismo agregar miembro y me sale el nombre. Puedo agregar que el miembro sea un profesor o puedo agregar que el miembro sea un alumno. En cualquiera de las dos opciones tú decides por dónde hacerlo, los agregas. En el siguiente video vamos a decirle cómo eliminar alumnos de una clase de Teams. No te pierdas, esto es cerebrote y aquí estamos felices de que nos veas, de que nos sigas, de que puedas sacar todo ese conocimiento que tienes y lo puedas transmitir. Sí, Teams, Zoom, Meet, todo, todo, Blackboard, por donde quieras, Moodle, por donde quieras transmitirlo porque tú eres el profe, tú eres el que lleva el conocimiento. Yo soy Luis Fernando Botero, les agradezco mucho que nos dejen un enlace, que nos dejen un like, que nos dejen un saludo, que nos dejen cualquier comentario y que te suscribas. Y aparte, que miren nuestra descripción porque abajo está todo el curso completo de Teams donde vas a aprender a hacer esto y mucho más, mucho, mucho más. Hasta pronto.